Los 12 deseos de Ash. Las últimas opciones de Ash para encontrar el amor. Prólogo. Después de proclamarse como campeón mundial nuestro nuevo maestro Pokémon ha realizado uno de sus más grandes sueños, en ese momento Ash se encuentra de regreso a su hogar en Pueblo Paleta, después de todo lo vivido los amigos de Ash se encuentran emocionados y felices por él, tanto ha sido el revuelo en la región de Canto que los noticieros no han parado de hablar del tema y las celebraciones no han parado, Ash ha recorrido la región de Canto y sus habitantes lo han vitoreado y celebrado, similar a un equipo deportivo que gana una conmemoración de nivel mundial, Ash es aclamado por su región desde Índigo Plateau, hasta Cinnabar Island y desde Pewter City hasta Lavender Town, después de haber recorrido Canto en celebraciones, ahora Ash desea descansar un momento y tomarse un respiro. Para celebrar las victorias de su hijo y un año tan lleno de bendiciones Delia Ketchum y el profesor Oak, decidieron organizar una fiesta para despedir el año y reunir a varios amigos de Ash, el profesor Oak prestó su rancho y Delia organizó la cena, todo estaba puesto para la celebración del año nuevo, Los amigos de Ash fueron invitados y Ash decidió salir a caminar con su Pikachu, a pesar de que se reforzó la seguridad en todas las regiones y la sensación de paz fue en aumento, los equipos villanos habían quedado disminuidos, aún así quedaban varios delincuentes menores que en ocasiones atormentaban Pokémon. Ash y Pikachu escucharon un grito a lo lejos y observan a un Musarna Shiny siendo atacada por un recluta del equipo Rocket, Ash manda a su Pikachu, el recluta utiliza su Jaundum, Jaundum intenta atacar con lanzallamas y Pikachu lo esquiva, y ataca con Thunderbolt, Pikachu de un solo golpe logra eliminar a Jaundum, El recluta sale corriendo y Ash rescata a Musarna, Musarna agradecida utiliza su poder, la antena en su cabeza en Ash, Ash en su interior escucha una voz que le dice, Gracias por ayudarme puedo sentir tu mente y corazón y reconozco al ser que hay en ti, ahora sé que eres una persona increíblemente talentosa y de buenos sentimientos, y que debido al valor mostrado por Ash, a este se le concedería algo maravilloso, pero que Ash no lo descubriría si no hasta más tarde. Ash desconcertado agradece y se dirige a la fiesta de fin de año, más tarde Ash se encuentra reunido con todos sus amigos, es sorprendente la cantidad de personas que están reunidas en aquel lugar, Misty junto sus hermanas Lily, Violet y Daisy felicitan a Ash y toman su sitio, Brock y Olivia con un bebé en brazos saludan a Ash, llegan otros viejos conocidos también en parejas, Mei está con Drew y Max ha crecido bastante, es todo una promesa en la ciencia Pokémon, Don está junto con Paul, ambos se llevan de maravilla y Paul a pesar de ser frío se nota protector y atento con Don, Iris llega junto con Sailan, Iris saluda a Ash ya que se habían visto hace poco, Ash le pregunta a Iris acerca de su relación, ella responde que a pesar que Sailan es algo infantil, él es muy encantador y que cocina delicioso y ella como campeona de un ova necesita tiempo para entrenar y por tanto no tiene tiempo para alimentarse y que Sailan cayó como del cielo, Sailan por su parte dice que Iris es muy energética y que siempre la anima a más e inclusive su... Solitaria llega Serena, todos se sorprenden, ella besa en la mejilla a Ash y le dice que se le nota muy bien, se escucha el murmurar de la gente, pero en eso Clement se acerca y Serena dice Clement y yo tenemos mucho en común, Bonnie quería una esposa para su hermano y al parecer le gustó el hecho de que estemos juntos, Ash se sorprende, ve que en el pasado quedaron esos recuerdos con Serena, más tarde llega Tracy junto la profesora y vi del archipiélago naranja, ambos están muy contentos juntos y saludan enérgicamente a Ash, después de eso llega Bow junto Chloe ambos igualmente tomados de las manos, Ash los abraza y ellos lo abrazan no ha pasado tanto tiempo desde que dejaron de viajar juntos pero todos están felices por volverse a ver, llegando desde Alola, Ash ve a Kiawe y Lily juntos tomados de la mano y Alana junto con Sofocles, Gladión también se ve a lo lejos y está con Miare, al parecer ambos empezaron a salir juntos cuando Gladión visitó Galar, todos saludan a Ash, otros viejos amigos de Ash también lo visitan y se les ve bien, llega todo el fotógrafo junto con Viola la líder de gimnasio tipo bicho de Kalos, también están otros rivales de Ash como Richie, Tyson, Harrison, Virgil, Allen e inclusive Tobias, todos ellos bien acompañados, en la fiesta hay todo tipo de gente, entrenadores Pokémon, profesores, líderes de gimnasio y hasta campeones y elite 4 de todas las regiones, los amigos de Ash cuestionan a Ash sobre que hará ahora, que si quiere puede viajar a Paldea, pero Ash responde que no lo ve necesario, después de estar con algunos amigos, llega Gary y saluda a Ash, hey Ash dice Gary, ahora que eres todo un maestro Pokémon, que te parece si te centras más en tu persona, por ejemplo salir a tomar algo o comer algo con alguien especial, que tal con alguna de las largo de este tiempo eh, Gary codea a Ash dándole a entender algunas indirectas que Ash no lograba captar, está bien Ash dice Gary tómate tu tiempo, solo te digo que para que no estés solo tu ya cumpliste tus metas, pero no creo que quieras estar solo y menos con tu fama, es decir pasar tiempo con tu madre y amigos nunca está de más, pero te has puesto a pensar más allá, más allá a que te refieres Gary? Pregunta Ash, bueno lo que digo es que si no buscas a alguien con quien tener más confianza y contarle cosas que solo tu sabes, no te entiendo Gary, Pikachu es mi gran amigo y en el depósito mi confianza, Misty se para atrás de Gary y Ash repentinamente interrumpe, Ash, Gary basta. Ash a lo que Gary se refiere es que deberías pensar en tener una acompañante que te enseñe nuevas aficiones, que hablen de sus emociones, sentimientos y de romance, ya no eres un niño de 10 años y pues quizá quieras estar solo, algunas veces pero el Ash que conozco, sé que es apasionado y un gran compañero, que sin duda sería un gran novio para muchas chicas de allá afuera, Ash traga además la bebida que estaba tomando, tose un poco y voltea a ver a Misty. ¿Qué quieres decir Misty? Pregunta Ash, Gary se ríe fuertemente por toda la escena, Ash Misty tiene razón dice Gary, tus amigos incluido yo, tenemos alguien con quien compartir, hasta dúplica encontró a un entusiasta dedito, ¿por qué no le das una oportunidad al amor con quien aún esté disponible? Las hermanas de Misty se acercan a la conversación y se entrometen en la charla. ¿Cómo crees? Las solteronas de la región están sentadas en la misma mesa, dice Daisy, como perdón. Pero no solo son las solteronas de la región, también están sentadas las solteronas de otras regiones todas juntas, dice Violet, obvio de Lia Ketchum es una visionaria, seguramente las sentó todas juntas para que Ash eligiera el mejor partido, dice Lily, las tres ríen sin parar por sus comentarios, Misty se enfada y les dice que porque intervienen en su plática, Gary y Ash se avergüenzan de la escena, basta Misty sabemos que hasta alguien como tú ha logrado encontrar el amor, dice Daisy, así que deja que nosotras las sensacionales hermanas celeste nos encarguemos de buscarle la mejor novia para Ash, dice Violet, bueno no sería mejor que le preguntaran a Ash, dice Misty, bromeas. Los chicos no son muy buenos para tomar decisiones de opción múltiple, deja que nosotros instruyamos al pequeño maestro, nosotras tenemos maestría en entender el amor, después de todo nuestro show ha servido de cupido a muchos en todo el mundo, dice Lily, Misty se enfurece más y cuando está a punto de estallar observa que Ash y sus hermanas se han marchado y se dirigen a la mesa, donde se encuentran 12 bellas chicas, amigadas como están se ven divinas, seguro es porque ya han encontrado el amor, sin duda el amor y el dinero es algo que no se puede ocultar, las tres hermanas dicen al unísono, ellas responden con diferentes gestos, era obvio que era una provocación por parte de las hermanas celeste para manipularlas en favor de que se interesaran por Ash, Ash se sonroja al ver la hipocresía en que las hermanas tratan a las demás chicas, después de haberse saludado con dos besos en ambas mejillas, las hermanas celeste prosiguen a presentarle una a una a Ash, bien Ash permítenos mostrarte a algunas amigas muy hermosas por cierto conoces, pero el día de hoy podrás charlar con ellas y conocerlas con mayor profundidad y calma, dice Violet, bien Ash te presentaremos una a una, dice Lily, la fiesta se paralizó por el escándalo de las hermanas celeste, ellas proceden a tomar el centro del escenario y suben a Ash, como si se tratara de un concurso de citas de la televisión, bien estas son las solteronas más bellas, ejem es decir ellas son las mujeres más hermosas del momento, en eso las chicas de la mesa hablan entre ellas y comentan, creo que esto no era necesario, dice una de ellas, es verdad, me avergüenza un poco, dice otra chica, por favor paren, dijo una más, vamos a divertirnos es una fiesta que más da, dice una chica distinta, bueno después de todo Ash es un chico agradable y respetuoso, acentúa una de ellas, miren lo parece un tomate, termina otra chica, las doce chicas ríen, la ceremonia atípica comienza y las hermanas celeste presentan a la primer chica, ella ha dedicado su vida a los perfumes, fragancias y la jardinería, es recatada y tradicionalista, pero posee un terzo y cuidado cutis, sus manos dan vida a todo la vida verde de encanto, recibamos de pie a Erika la líder de gimnasio de ciudad sedulian, Erika se levanta de su asiento para saludar a todos, luce muy hermosa en un kimono muy elegante, voltea a ver a Ash, Ash se sonroja por dos razones, la primera es debido a que Erika luce muy bella y la segunda razón es porque Ash recuerda cuando se tuvo que vestir de mujer para pasar a su gimnasio años atrás, Ash aplaude y sonríe, Erika se siente complacida con Ash ya que este le había ayudado con su gimnasio, además de haber asistido a sus taller de arreglos florales y decoración hace poco tiempo. La siguiente solterona, perdón digo, nuestra siguiente bella entrenadora es una aguerrida y dura líder de gimnasio en Yoto, se trata de Jasmine, especialista de Pokémon tipo acero, a pesar de su apariencia delicada y rasgos finos, es una fuerte líder de gimnasio en ciudad olivaín, ella es una curadora nata y siente un gran apego a los Pokémon, es un faro de luz en un mundo de oscuridad, démosle un fuerte aplauso a nuestra doncella de acero, Ash mira a Jasmine y esta se ve muy linda, esta se sonroja al ver a Ash. Desde nuestra mojada joven viene una chica que les hará sentir calor en esta noche fría. Se trata de Flannery líder de gimnasio de ciudad Lavarich, es muy apasionada y fuerte, aunque también disfruta de las aguas termales, puede ser un poco despreocupada, pero también tiene un gran sentido de justicia, saludemos a Flannery. Flannery se levanta enérgicamente de la silla y todos aplauden y se sienten muy felices, ella voltea a ver a Ash y le da una gran sonrisa. Igualmente, de joven tenemos una chica de altura, ella es Winona, ella es la jefa de las alturas, con una enigmática mirada, le gusta sentir el viento y bailar, ella es muy buena con los niños, aquí viene aterrizando Winona, gracias, gracias dice Winona, todos aplauden ella se sonroja y voltea a ver a Ash. Nuestra quinta bella y chica es dulce como la mil, pero peligrosa como un aguijón, ella es Cheryl desde si no, le encanta la búsqueda de tesoros y ayudar a su familia, le gusta salir a explorar y siempre es muy amable, démosle un aplauso a Cheryl, Cheryl se sonroja por el alboroto, y recuerda como Ash la ayudó a evolucionar su motim y todas esas aventuras que pasaron juntos, Ash se siente feliz de ver a Cheryl. Con un electrizante outfit y un paralizante peinado llega Elsa desde Yvonova, ella es una modelo famosa en su región, es elegante, bella y una gran entrenadora, ha viajado por todo el mundo y está dispuesta a fortalecer los vínculos con sus Pokémon, bienvenida Elsa. Se escuchan muchos vítores y Elsa se alegra, ella recuerda el valor de Ash como entrenador. Nuestra hermosa chica viene de una región lejana, líder de gimnasio de Ciudad Shalour, desde Calos tenemos a Corrina, ella le gusta patinar y entrenar, tiene una gran energía y a pesar de ser ruda es muy bella, le gusta comer y es muy enérgica, perfecta para nuestro ah, jajaja, perdón, perfecta para ser una chica ideal, saludemos a Corrina. Corrina se ríe a carcajadas mientras come una brocheta, Ash sonríe pues conoce a su amiga Corrina y recuerda que no ha comido nada y la brocheta de Corrina se ve muy apetitosa. Como ya es costumbre, tenemos a más de una belleza por región, es por eso que nuestra siguiente chica también proviene de Calos, ella es nuestra campeona a la moda, Dianta, ella parece poseer 100 rostros, es una gran actriz y muy hermosa, suele ser meticulosa como entrenadora pero todo una artista a la hora de atacar, recibamos con un gran aplauso a Dianta, después de los aplausos Dianta se divierte con todo el alboroto y espera que Ash no se tome lo que han dicho las hermanas celeste personal, ambos se voltean a ver y sonríen. Nuestra siguiente chica nuevamente es entrenadora de Pokémon tipo planta y nuevamente esta soltera, perdón quisimos decir que nuevamente es muy buena cocinando, ella viene desde el paraíso soleado a Lola, recibamos a Malou, una chica tierna y sencilla que ha tenido grandes aventuras y que es sin duda de mucha importancia para su familia y para la gente de su región, bienvenida Malou, Malou está avergonzada, pero Ash le hace un gesto para que no se preocupe, ella se relaja, exhala y se sienta, mientras las hermanas el este, se voltean a ver y entre ellas comentan, que onda con las entrenadoras tipo planta? Dice Daisy, si, porque son tan solteronas? Pregunta Lily, será porque son tan divertidas como las plantas o como un Bellsprout? Dice Violet, todas se ríen fuertemente y los demás invitados no saben que ha pasado. La siguiente entrenadora Pokémon es nuevamente una líder de gimnasio, super fuerte y posee muchos títulos, a pesar de ser una cercana amiga de otras de nuestras bellas chicas del día de hoy, eso no es impedimento para que pueda rivalizar en el amor. Ella viene de la conocida Galar, se trata de Bea, ella nunca rechaza un combate, igualmente le encanta comer, las batallas Pokémon y aunque no tiene muy buena memoria es super agradable, saludemos a Bea. Bea se levanta con energía y toma un gran trozo de una barra de chocolate, para luego reír tímidamente, Ash sonríe por esta acción y luego ambos sonríen. Llegamos a nuestra siguiente belleza del día de hoy, ella igualmente está instalada en Galar y es una entrenadora muy reconocida y favorita de muchos, saludemos a Nessa, líder de gimnasio del pueblo Julbiuri, ella es calmada y competitiva, su voluntad vale oro, no le gusta perder, pero suele tranquilizarse al observar las olas del mar, empezó su carrera como una importante modelo, es todo el orgullo de sus padres y ella también se siente orgullosa de ellos, una gran persona, saludemos a Nessa. Nessa saluda como una diva y sonríe amablemente, Ash la ve muy hermosa y ambos sonríen. Para terminar con esto, hermanas un segundo quien invito a ella dice Lily, no se da igual dudo que muchos de aquí se conozcan dice Violet, espera creo que vino con el esa, ya sabes haciendo colaboraciones para redes sociales y eso, dice Daisy, si, debe de ser eso dicen Lily y Violet. Bien para terminar con nuestra hermosa presentación, queremos que reciban con un fuerte aplauso a una influencer y streamer muy popular no solo en su región paldea sino también en todo el mundo, ella es Yono, líder del gimnasio de Ciudad Levincia, sus bailes han llenado de energía a sus incontables seguidores, recibamos a la electrostreamer Yono, todo un enigma. Yono se levanta toma su teléfono móvil y comienza a transmitir en vivo mientras hace un pegajoso baile, del cual muchos de los invitados de la fiesta imitan, incluso Ash, Ash no conoce a Yono, pero ella a él si, Yono quiere ser tendencia y se acerca a Ash para que bailen juntos y suban su video a las redes, Ash acepta y comienza a bailar ambos comienzan a llevarse bien. Después de este alboroto, la fiesta de fin de año seguía muy divertida, sin embargo llega a la madre de Ash, Delia y le dice a todos que tomen asiento que falta poco para recibir el año nuevo y que deben de brindar y comer 12 uvas dentro de una copa una por una para que se cumplan sus deseos el siguiente año, algunos extrañados por esta situación acceden, cada quien toma su copa y minutos antes de que empiece el nuevo año, todos discuten sobre qué cosas pedirán para el siguiente año, muchos dicen que salud, otros que riqueza y prosperidad, otros quieren paz, otros cumplir metas más pequeñas, otros buscan metas más grandes, cerca de la mesa de Ash, Bonnie y Max le preguntan a Ash sobre cuáles serán sus deseos para el siguiente año, que debe pensarlos bien ya que Ash ya cumplió muchas de sus metas este año, Ash ahora tiene una revelación, está un poco confundido, la madre de Ash les indica que se acerca el último minuto del año, que deben empezar a comer sus uvas, puede pensar en todo lo que le han dicho las personas esta noche, qué más puede pedir, Ash se pregunta, en ese instante recuerda las palabras de Gary y Misty, acerca del amor, después viene a su cabeza el espectáculo de las 12 chicas solteras, con esto en mente Ash comienza a comer su primer uva y recuerda a Erika, Ash piensa, cómo sería si yo y Erika, espera creo que es demasiado, aunque ella me recuerda la sencillez de mi madre y la emoción de mi primer viaje, aún así es muy linda y Erika no se parece a ninguna chica que hubiese conocido antes, pero y las demás chicas, Jasmine, Flanery, Winona, Cheryl, Elsa, Corrina, Dianta, Malou, Bea, Nessa y Yono, bueno ella no la conozco mucho, pero aún así listos un minuto para que termine este año, comienzan a comer sus uvas y no olviden sus deseos para este nuevo año, termina de decir Delia, cuando Ash toma una uva de su copa, y en ella ve, dice, Erika, desearía ver cómo sería si compartiera mi vida con Erika después de comer la uva, Ash cerró los ojos, al abrirlos, Ash se encuentra en Ciudad Cedulian este día, parece primavera en lugar de un frío día de invierno, Ash se encuentra frente a un vivero y percibe un aroma de plantas delicioso, ¿Qué ha pasado aquí? Pregunta Ash Esta historia continuará